Mi ropa era fina. La lluvia la había aplastado contra las curvas de mi cuerpo, perfilando los senos y los erizados pezones. Me quité de sopeto en la camiseta, entonces Oscar se quitó su toalla y cubrió sus genitales con la mano. Olvidé que en mis manos ocultaban la carnosidad de mi vagina.